Buenos días a cada una y a cada uno de los que se están conectando en este momento por Facebook Live. Nos da muchísima alegría estar ya sea de mañana o de noche con ustedes en este homenaje a nuestra querida Mercedes Navarro Puerto. En unos minutitos vamos a comenzar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes, ahí donde se encuentren. Ya es hora de que empecemos en honor a toda la gente puntual que se ha unido a través de Zoom y a través de nuestra plataforma también de Facebook Live. Queremos darles la más cordial bienvenida a todas, a todos. Estamos muy felices este día y pues antes que nada queremos agradecer muchísimo, muchísimo la aceptación a nuestra invitación y la participación tanto de Mercedes Navarro Puerto como de Nuria Caldú y de Guadalupe Ceijas. De verdad que este día pues es un día como decíamos al principio para nosotras y creo que para todas y todos un día de fiesta y de fiesta de manteles largos, de verdad, porque no todos los días podemos festejar la vida de una mujer como Mercedes, teóloga, maestra, compañera, amiga, con una producción, maestra, compañera, accommodante, con una producción y con unas aportaciones no solo en teoría sino de vida y en vida para cada una de las mujeres que te hemos leído Mercedes, que te hemos seguido, que hemos tenido la posibilidad de ser tus alumnas, de aprender de ti y de escucharte. pues de verdad nos honra muchísimo la presencia y la ocasión que nos convoca que es festejarte y celebrarte en vida sin más Andrea te dejo la palabra para que tú nos hagas favor de presentar a Nuria Mercedes tú irás presentarás dirás unas palabras el tuyo por el mío no va para no buscar el mío Nuria y Guadalupe nos harán favor de presentarte a lo largo lógicamente de su intervención pues yo también me uno a esta celebración como dice Marisa este día de manteles largos este día de tanta alegría y un día tan esperado la verdad que poder conjuntar a estas tres personalidades en este espacio tras las huellas para nosotras es un verdadero honor un honor desde Latinoamérica con conectar con Europa tanto con España como con Roma en ese momento pero también con muchísimos otros países que se están sumando a esta celebración y sobre todo estos rostros sonrientes que vemos aquí en las diferentes pantallas rostros que desean abrazarte en este día con todo cariño Mercedes y bueno tengo el gusto de presentar aquí a Nuria Nuria Caldush Benagés que ella es licenciada en filología anglogermánica por la Universidad Autónoma de Barcelona Bellaterra y doctora en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma en la actualidad es profesora titular de Antiguo Testamento en la Pontificia Universidad Gregoriana y profesora invitada en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma es además vicepresidente de la International Society for the Study of Deuterocanonical and Cognitive and Literature consultora del Centro Cardenal Bea para los Estudios Judíos de Roma y desde 2014 miembro de la Pontificia Comisión Bíblica su especialidad es la literatura sapiencial y los libros deuterocanónicos se interesa un momentito que se me fue la imagen su especialidad es la literatura sapiencial y los libros deuterocanónicos se interesa también por la antropología bíblica y las temáticas relativas a la mujer entre sus publicaciones más recientes son de destacar La Sabiduría del Escriba Wisdom of the Scribe de 2015 Pan de Sensatez y Agua de Sabiduría en el 2019 y las ediciones de los escritos y otros libros sapienciales en el 2013 Wisdom for Life en el 2014 On Wings of Prayer en el 2019 y su último libro que lleva por título For Wisdom's Sake Collected Essays on the Book of Ben Sirá está publicado Berlín Walter Gruger en 2021 desde el 2014 es miembro de la Pontificia Comisión Bíblica y este año ha sido nombrada secretaria de la misma por un quinquenio también este año ha recibido el nombramiento de directora del Departamento de Teología Bíblica de la Pontificia Universidad Gregoriana por un trienio y ha publicado 19 libros en diversas lenguas más de 300 artículos 90 recensiones y dirigido 26 tesis doctorales aprovechando este momento de presentación deseamos felicitar a Núria por estos dos últimos nombramientos tan importantes y necesarios dentro de la iglesia te doy la palabra ahora a ti Marisa para que presentes a Guadalupe gracias Andrea pues ahora Guadalupe es un gusto para mí y mi turno presentarte bueno Guadalupe Seijas de los Ríos Zarzosa es doctora también en filología semítica ella y profesora titular del área de estudios hebreos y arameos en la facultad de filología de la Universidad Complutense de Madrid imparte docencia en el grado de estudios semíticos e islámicos y en el grado y máster de ciencias de las religiones UCM desde 2016 dirige el proyecto de investigación transmisión y recepción de la Biblia textos e iconografía y el grupo de investigación UCM Biblia textos e iconografía su línea de investigación se ha centrado en el estudio de la Biblia desde distintas perspectivas el estudio de la sintaxis del hebreo bíblico especialmente de los textos proféticos la edición y estudio de las masoras perdón de manuscritos bíblicos españoles y la recepción de la Biblia bueno la selección de publicaciones tiene infinidad de publicaciones y antes de bueno antes de que se fueran conectando ustedes comentábamos y le dije pues he abreviado muchísimo no vamos a mencionar todas sus publicaciones pero si queremos destacar que dentro de ellas ella considera de las mas recientes por su relevancia mujeres del antiguo testamento de los relatos a las imágenes este editado por Estela Editorial Belgo Divino del dos mil quince y una gran obra que se llama Historia de la Literatura Hebrea y Judía publicada por la editorial Trota en Madrid dos mil catorce de la que es directora y coautora con la aportación de cuatro capítulos tres dedicados a la Biblia introducción al estudio de la Biblia el Pentateuco profetismo y libros proféticos y uno a la literatura hebrea moderna la generación del Palmach se trata de un ambicioso proyecto que aborda en casi mil páginas una panorámica de la literatura escrita en hebreo y en las lenguas patrimoniales de los judíos y que al mismo tiempo es una historia de los judíos a través de sus textos y bueno también la que hoy nos convoca lógicamente ¿verdad? Mujer, Biblia y Sociedad de la cual son parte y quisiera destacar entre tantas pues unos reconocimientos los méritos otros méritos que ella ha recibido una o donde ha participado la exposición a través de los siglos historia del texto bíblico casa de la ciencia Sevilla en dos mil doce comisarias María Teresa Ortega Monasterio y ella misma Guadalupe Seijas adaptada y presentada en Madrid por la Biblioteca Pública Ricardo León en dos mil dieciocho es coordinadora del seminario de investigación del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complipense de Madrid Biblia e Imagen Judaísmo Cristianismo e Islam este en dos mil quince miembro del Comité Científico del Congreso Internacional Los Rostros de Dios en Sevilla en septiembre de dos mil doce organizado por la Asociación Bíblica Española AVE es miembro del Comité Científico del Congreso Internacional Biblia y Religiones Online en octubre del dos mil veintiuno del cuatro al cinco organizado por Universidad de Brasil Portugal y España también en la organización de los seminarios de investigación cultura gráfica y Biblia en Madrid en dos mil dieciocho la Biblia imaginada arte literatura y Biblia en el siglo veinte en el quince de marzo de dos mil diecinueva y Biblia y artes ante la pandemia miradas diferentes apócrifas y discrepantes Madrid UCM en la Universidad Complutense de Madrid del veinte al veintiuno de abril de dos mil veinte perdón dos mil veintiuno también ha publicado en revistas este en varias revistas científicas verdad Guadalupe y pues sin más les cedemos la palabra a ustedes para que nos deleiten en la presentación muchísimas gracias bueno se oye bien Marisa se oye bueno entonces voy a tomar la palabra ya que hemos organizado un poco la presentación y a mí me toca en primer lugar pues sí presentar un poquito dentro de lo que yo pueda hacer a nuestra homenajeada de hoy y también presentar algunas de sus publicaciones aquí me pasa también lo mismo que la lista es muy larga y es imposible no hacer ni siquiera un repaso veloz por todas ellas pero he escogido algunas que son digamos más significativas y de las que quiero subrayar algunos puntos pero antes de pasar a las publicaciones vamos a pasar a la persona antes de los libros vamos a pasar a la autora entonces para mí es un un gran un gran placer tengo que decir la verdad poder hacer esta presentación ya que hace prácticamente 35 años que nos conocemos y eso es mucho eso es eso es toda una vida que ha pasado ha pasado rápido me acuerdo perfectamente de mi primer encuentro con Mercedes que fue en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma una sede digamos ilustre para los biblistas y en ese año pues las dos con otros jóvenes estábamos allí para matricularnos y empezar nuestros estudios con toda la ilusión que llevábamos dentro no éramos jóvenes ilusionadas porque íbamos a la mejor escuela bíblica que existía en el mundo y bueno queríamos darlo todo sacar las mejores notas aprenderlo todo es decir con una actitud totalmente abierta allí llegamos nosotras y allí pues nos conocimos tuvimos la la suerte de que en aquel tiempo había la posibilidad de hacer el estudio de las lenguas sobre todo el hebreo en español y eso no era no no suele no solía ni suele suceder porque la lengua que se habla aquí en Roma es el italiano y Máxime había pues un grupo en inglés pero en español no pero en nuestro tiempo tuvimos la suerte de conocer a padre jesuita Santiago Bretón de bendita memoria porque nos dejó causa de problemas en el corazón hace unos años y él hablando español pues dijo bueno vamos a organizar un grupo en español si hay tantos alumnos y si hicimos un grupito y esto claro nos unió todavía más éramos lo tengo aquí apuntado era reducido éramos nueve estudiantes nueve eran cinco varones y cuatro mujeres y me voy a fijar en las mujeres porque para eso para eso hacemos estas cosas entonces una se llama Elisa Estevez que es otra biblista famosa y muy reconocida en España y en América en el extranjero Blanca Martín Salvago que también se ha dedicado al estudio y a la docencia de la Biblia Mercedes Navarro y yo misma que estoy aquí y aquello fue un éxito un éxito y una revolución porque ustedes no se pueden imaginar pues cuatro mujeres en aquel ambiente en aquella época ahora las cosas han cambiado un poquito gracias a Dios pero en aquella época era algo nunca visto que cuatro que un curso tuviera cuatro mujeres encima las cuatro españolas ahí teníamos una fama que bueno que bueno de revolucionarias de alborotadoras de innovadoras que siempre estábamos en todo en todo metidas pero yo lo recuerdo con mucho cariño porque éramos personas que estábamos ahí para darlo todo y para aprenderlo todo y fue una época fabulosa aquellos años en el bíblico realmente nos marcaron tuvimos a profesores estupendos la suerte de conocer y tener clase con el padre Luis Alonso Shekel por decir con Ignace de la Poterie con Vanuá con esos nombres esos grandes nombres y otros que ahora no voy a repetir pues bueno en aquel contexto de amigas de estudiantes de jóvenes entusiastas pues yo empecé a conocer un poquito un poquito más a Mercedes ella destacaba por ser una excelente estudiante eso sin lugar a dudas pero a mí me llamaba más la atención las inquietudes feministas que ella ya tenía en el año 87 que no era lo normal en estos mundos en estos mundos nuestros del sur de Europa y yo tengo que decir la verdad que en aquel tiempo de feminismo nada de nada yo ni me interesaba ni casi había oído hablar ni no sé no tenía ninguna inquietud especial y me sorprendía me sorprendía muchas veces lo que ella decía lo que comentaba además en el bíblico no se hablaba nunca de feminismo nadie nunca nos habló de feminismo ni de lectura feminista en aquella época en el bíblico eso no existía eran palabras ignotas se hablaba de otras cosas pero esos temas no y bueno Mercedes lo llevaba adentro y bueno me acuerdo les voy a contar alguna anécdota porque si no todo es muy aburrido si solo hablo de libros alguna anécdota hubo un día que ella me comentó que había escrito un artículo sobre el sacerdocio y María y que iba a pedirle al profesor Albert Banois que ya ha fallecido últimamente lo hicieron cardenal y ya falleció hace poquito poquito tiempo le iba a pedirle pues que leyera su artículo y que le diera su opinión claro a una le puede parecer esto lo más normal del mundo pero a mí en aquella ocasión me pareció bueno un atrevimiento total digo cómo se atride Mercedes a ir para nosotros era una vaca sagrada el profesor Banois a hablar con él y sobre todo con este tema y yo de ay Dios mío yo pensaba a ver si la van a echar o yo qué sé le va a pasar algo o no sé que yo me imaginaba cosas así en mi mente porque yo estaba fuera de juego en todos estos en todos estos temas y no pasó nada él fue amabilísimo verdad porque la escuchó la cogió le leyó el artículo le hice sus apreciaciones o sea era una persona realmente exquisita de trato un intelectual verdaderamente estupendo pero bueno yo les explico lo que a mí me causaba impresión y también me acuerdo de un día que esto fue muy gracioso que andaba por ahí en la biblioteca siempre estábamos en la biblioteca nosotras y andaba agetreadísima con libros para acá para allá yo qué haces Mercedes que te veo muy así muy atareada ajetreada más que nada y es que tengo que escribir un artículo tengo que escribir un artículo sobre María y es urgente y yo pensé madre mía un artículo escribir un artículo ahora que he escrito tantos en mi vida pero en aquella época me pensaba que eso solo lo hacían los grandes profesores los ilustres yo qué sé escribir un artículo me parecía una cosa y bueno pensé bueno al cabo de un rato no me acuerdo cuando vuelvo a pasar y me decía que tranquila estoy ya que tranquila estoy porque ya tengo el esquema ya tengo los puntos me lo enseñó aún me acuerdo me enseñó mira tengo aquí un esquema punto uno punto dos está el esquema ya está listo ahora solo falta escribirlo desarrollarlo y ya está y pensé ya está listo tan fácil como eso entonces dije uy 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 esta chica está en otro nivel ya despunta eran cosas nunca se lo dije en aquel momento porque no eran otros tiempos y otra relación pero pensaba madre mía a mí me parecía eso una cosa pues muy única pero ella era así yo creo que Mercedes aparte de ser pues muy inteligente siempre ha sido muy creativa no digo nada que ustedes no sepan muy creativa muy innovadora incansable siempre dispuesta a colaborar son cosas que sabemos no lo hago para hacer aquí ahora una digamos elogios vanos sino que es la pura verdad es la pura verdad siempre siempre yo he notado estas ganas de colaborar en todos los proyectos en cualquier publicación que hemos tenido siempre siempre hay un sí y bueno pues durante muchos años hemos seguido y seguimos colaborando en muchas cosas cuando podemos cuando se da la oportunidad y es mucho que después de 35 años es muy importante hayamos seguido manteniendo esta relación también con otras biblistas pero especialmente estoy hablando ahora en este caso de nosotras y eso marca la vida eso no se olvida son cosas que te dan ese agradecimiento de haber conocido personas que son importantes en tu vida personas que lo han dado todo para abrir un camino pensando en las otras generaciones y bueno yo he aprendido mucho ya las inquietudes feministas no son nada extraño para mí porque también las siento yo en mi piel porque he avanzado mucho he tenido que aprender mucho y ahora entiendo perfectamente con un poco más de retraso pero cada uno va a su ritmo lo que ella quería transmitirnos en los años 80 pues muy bien no voy a explicarles su actividad docente porque esto es ya digo es muy aburrido es muy rica muy variada ha dado clases en muchas universidades muchísimas conferencias y lo que voy a hacer en cambio es subrayar dar un poco de relieve algunas de sus obras y sus obras del Nuevo Testamento nos lo hemos dividido así con Guadalupe Guadalupe hará la parte más del Antiguo Testamento y voy a empezar con su tesis su tesis que fue este libro ungido ungido para la vida la imagen que tiene es también hecha por ella es una de sus pinturas ungido para la vida exégesis narrativa de Marcos 14.39 y Juan 12.18 este libro a mí siempre me ha gustado porque coincidió que la tesis de licencia yo también la hice sobre uno de estos textos sobre la unción de Betania en Juan me hizo mucha ilusión ver cómo ella también escogía este texto aunque presentándolo de una manera mucho distinta y combinándolo con el Evangelio de Marcos entonces lo que yo resaltaría de esta obra es una obra típica de tesis es una obra de estudio que refleja el conocimiento sobre todo yo diría de un método en este caso la metodología narrativa porque es exégesis narrativa la que ella propone entonces destaco ese conocimiento hasta el detalle de todos los entresijos del método narrativo que en aquellos tiempos empezaba también a coger auge en nuestro pequeño ambiente siempre hablo de aquello que nosotras hemos vivido tuvimos y ella tuvo especialmente a su director de tesis tuvimos al profesor Giannoel Aletti un jesuita que es ahora ya es de mérito pero es una persona muy inspiradora también muy inspiradora genial en las ideas a veces era un poco extraño en el trato salía con cosas que uno no se esperaba imprevisible pero era genial sigue siendo genial y él fue su director en tesis de Mercedes y ahora le voy a adelantar algo que Mercedes no sabe y que la mayoría de ustedes tampoco saben porque no lo pueden saber que el profesor Giannoel Aletti pues ha aceptado y ya ha hecho una recensión de nuestro libro de nuestra Biblia y sociedad entonces lo ha hecho de mil amores de mil amores a su estilo lo ha escrito en francés y saldrá publicado en la revista bíblica italiana será inminente la publicación entonces es una cosa pues que yo sé que a Mercedes le hace ilusión porque ha sido su doctor fátar que dicen los alemanes bueno dejando atrás el ungido para la vida que fue su primera obra bíblicamente hablando su primera obra importante me gustaría estoy hablando del 1999 fue publicado en el 1999 ahora digo bien me he apuntado me he apuntado tantas cosas ah no no sí 1999 la obra de verbo divino la de verbo divino si dejo pasar unos cuantos años en el 2008 Mercedes publicó un comentario al evangelio de Marcos Marcos guías de lectura del nuevo testamento que fue también un comentario utilizando la metodología narrativa y que forma parte de una serie de comentarios escritos por autores y autores españolas dirigido a digamos a los lectores y lectoras pues no estrictamente científicos es decir interesados amantes de los evangelios y es un es un comentario muy interesante lleno de ideas recuadros tablas figuras es decir como muy 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 pedagógico muy pedagógico pero todavía voy a ir más adelante porque hay otros libros que quiero subrayar un poquito más morir de vida porque se me impresionó mucho a mí morir de vida publicado en el año 2011 también lo tengo aquí se ve mucho pero bueno ustedes ya lo buscan también ya lo conocen ya lo han leído morir de vida Marcos 16 18 exégesis y aproximación psicológica a un texto porque Mercedes ustedes ya lo saben aparte de ser biblista es también doctora en psicología y es otra otra parte de su mundo que siempre trata de siempre sale en sus obras de una manera u otra y voy a leerles un trocito porque me gusta leer partes de los libros cuando los presentamos dice Mercedes en el prólogo a lo largo de mi vida como le sucede al resto de las personas he sufrido pérdidas significativas aunque cada una de ellas lleva el sabor de la muerte es la muerte misma sin duda la pérdida percibida como definitiva e irreversible todas estas experiencias de muerte me han empujado hacia adelante en la búsqueda de respuestas se han abierto nuevos interrogantes que dejan la cuestión más a la intemperie si cabe puedo decir que hoy todo me resulta mucho más complejo puedo decir que percibo en ese entorno del que formo parte una fuerte necesidad de formular las preguntas y de proponer horizontes de sentido en los que situar nuevos vacilares perdón nuestros vacilantes intentos de respuesta son palabras que reflejan muy bien el estilo la profundidad del pensiero hay del pensiero del pensamiento de Mercedes formular preguntas proponer horizontes de sentido la obra de Mercedes no es típica no es clásica no es tradicional la tesis es lo más tradicional yo creo que ha escrito pero sus libros son de otro tipo son libros innovadores como es este en el que ella hace una exégesis ciertamente bíblica es decir esto es la base fundamental para todos nosotros biblistas pero luego añade esa perspectiva esa aproximación esa esa visión psicológica que le da a este libro verdaderamente un tono yo diría espectacular ella parte de ese relato de la tumba vacía y a partir de ahí pues toda toda la reflexión bíblica pero lo que quiero subrayar es que esa reflexión bíblica está marcada por su experiencia vital ella nunca separa la vida del estudio de la investigación pero lo hace de una manera digamos no populista de una manera realmente a nivel de nivel esto es lo que yo quiero señalar porque hay muchas personas que lo hacen pero lo hacen de una manera pues simplista o superficial que que no te llena en cambio aquí hay una verdadera digamos simbiosis entre lo que es la vida de Mercedes y su producción bíblica 2017 otro libro realmente rompedor Jesús 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 y su sombra Jesús y su sombra subtítulo el mal las sombras lo desconocido y amenazante en el evangelio de Marcos también aquí les voy a leer un trocito para animarles a las que no lo han leído para que digan este libro no me lo pierdo dice ella el ser humano tiende a la luz se orienta hacia ella como un ser fototrópico por más que a veces la oscuridad tire de él sin embargo la luz no es concebible sin la oscuridad o mejor sin la sombra existe una relación entre ambas luz y sombra perceptible cuando observamos la complejidad del conjunto de la totalidad si la sombra es un dato del ser humano de la realidad interna y de la realidad circundante si la vida sea o no humana contiene ambos aspectos todo ello se pregunta ahora ¿no debe configurar igualmente a Jesús? ¿a quien en el cristianismo y fuera de él consideramos paradigma de lo humano? ¿no deben encontrarse en el evangelio que a juicio de los creyentes y de otros muchos que no lo son es el relato por antonomasia de la humanidad y sobre ella? Termino la cita no toda sombra es mal ni toda oscuridad es negativa ni dañina como en todo lo relativo a lo humano y su entorno de vida la sombra es compleja y su complejidad está llena de matices de riqueza de capas que a su vez ocultan otras capas la tarea que me propongo es acercarme al evangelio de Marcos y particularmente a la figura de Jesús desde la perspectiva de la sombra que como se verá es preciso concebirla en plural díganme ustedes cuando han visto algún libro escrito desde la perspectiva de la sombra es decir es realmente un libro impresionante y que a mí me ha gustado mucho sobre todo por ese acercamiento psicológico que a mí me tira mucho pero no tengo ciertamente los conocimientos suficientes para desarrollarlo y luego tenemos otro libro publicado en el 2020 2020 último último los rostros bíblicos de María exégesis y hermenéutica no es el primer libro que Mercedes Navarro escribe sobre María ella había ya escrito en 1989 una de sus primeras obras María la mujer ensayo psicológico bíblico rostros narrativos de María los evangelios digo bien rostros narrativos de María es decir ella ha retomado después de muchos años el tema de María que lo llevaba dentro lo llevaba estudiando lo llevaba sopesando hasta que al final después de muchos años ya digo han pasado muchos años del primer intento nos ha ofrecido esta obra que pienso que será determinante en la manera de concebir María de Nazaret que es una figura clave y difícil a la vez todos sabemos que no tenemos datos prácticamente en los evangelios son datos muy escasos mínimos y luego contamos con todo el peso cultural de la tradición que la ha prácticamente desfigurado ofreciéndonos una María que ya no que ya no es lo que era vamos a decirlo hay que rescatarla ese sería el mensaje Mercedes lo ha intentado en clave feminista y pienso que este sí que es un libro rompedor si se puede llamar así y termino con la ópera Maña vamos a llamarla es su trabajo que supongo que conocen como editora general editora de la versión española edición española de la colección La Biblia y las mujeres esto es un proyecto internacional que ya llevamos muchos años trabajando en ello y es una un proyecto internacional multidisciplinar y interconfesional que estudia la manera en que la Biblia y su recepción han puesto las bases de la relación varón mujer este proyecto abarca 21 volúmenes que aparecen en cuatro lenguas esto es un digamos es un trabajo enorme que la gente normal no se imagina un mismo volumen aparece en español aparece en italiano aparece en inglés y aparece en alemán significa que cada autora o cada autor escribe en su lengua pero su artículo viene traducido en otras tres que evidentemente no siempre son las mismas entonces hay un trabajo de parte de las editoras de ese volumen específico esto es cierto pero luego hay un trabajo de la editora general en este caso Mercedes para la versión española que tiene que revisar toda esta obra traducida en español con notas con bibliografía y también controlando las traducciones porque traducir es un trabajo realmente muy duro y sobre todo en disciplinas muy concretas aquí hemos traducido digo hemos porque yo también he puesto de mi parte libros por ejemplo sobre rabinismo con una cantidad de términos de expresiones difíciles de captar o libros más bíblicos o libros más históricos es decir cada uno representa un gran desafío entonces el trabajo final cae sobre ella el de la versión española comparte este trabajo con otras tres estudiosas una se ocupa del mundo alemán la otra de la versión italiana y la otra de la versión inglesa pero a nosotras en este momento lo que nos interesa es la versión española si no me equivoco espero no equivocarme en español han salido ya once volúmenes y bueno nos queda ya ya queda poco ya podemos decir que queda menos de la mitad o sea que yo espero que con la ayuda de todos y todas podamos realmente completar esta colección que será un hito porque cuando empezamos no nos imaginábamos lo que eso realmente llevaba consigo pero vale la pena estoy convencida de que vale la pena y bueno Mercedes está dando la vida por esta por esta colección pues nada termino mi presentación espero no haberme alargado demasiado y reiterando pues mi gratitud mi reconocimiento y dando la palabra a Guadalupe que hará la segunda parte de esta presentación muchas gracias 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 Nuria voy a empezar quiero empezar saludando a todos los que nos escuchan a un y otro lado del charco aprovechar estas oportunidades que a raíz de la pandemia hemos descubierto como nuevos cauces de comunicación y de encuentro y que bueno pues nos acercan y nos hacen sentir próximos también quiero agradecer la oportunidad tanto a Marisa como a Andrea de participar en este sentido y sobre todo afectuoso homenaje hacia la persona de Mercedes voy a compartir una pequeña presentación quisiera empezar diciendo que algo que ya saben todos ustedes pero que no está de mal recordar que es la cantidad de sustantivos que debemos utilizar para de alguna manera no definir porque yo creo que Mercedes no se deja definir y eso es algo muy positivo de ella pero sí por lo menos para describir algunas de las principales facetas de su vida ¿no? Mercedes es mercedaria es teóloga es biblista es psicóloga es escritora y es pintora pero yo me atrevería a decir que ante todo es mujer y en lo que a mí respecta amiga a lo largo de su vida ha abierto ha abierto nuevas perspectivas a la investigación y especialmente la teología feminista pero yo quisiera rescatar algún aspecto que tal vez es menos conocido de ella ¿no? por supuesto que es psicóloga y eso como bien ha dicho Nuria hace que su mirada también esté impregnada de esas interés por el ser humano en definitiva pero Mercedes es también escritora y cuando hablo de escritora no digo escritora académica que por supuesto lo es también escritora que en distintas obras ha ido plasmando sus vivencias como por ejemplo Yo mi proyecto también tiene otra obra que se llama Las siete palabras de Mercedes Navarro o La finalidad en el tiempo donde aborda la vocación religiosa es decir que también hay un espacio para la Mercedes mujer en la escritura ¿no? Hay otro aspecto menos conocido de Mercedes que es su faceta artística es autodidacta ella pinta en acuarela pinta en óleo y creo que es también una manera de dar espacio a su capacidad creativa me gustaría destacar tres pequeños libros que ha publicado en la editorial San Pablo donde ella escribe e ilustra unas reflexiones sobre pasajes bíblicos sobre la creación tiene uno otro sobre un salmo etcétera bueno son libros que a mi entender tienen una gran potencia porque aunan la imagen y la palabra y son espacios que considero que hay que explorar y hay que avanzar por ellos por tanto me gustaba poder mencionar este aspecto Mercedes ha sabido a lo largo de su vida construir redes y tejer relaciones creo que bien mencionaba Nuria la colección de la Biblia de las Mujeres que verdaderamente es un proyecto de sumar voluntades y de sumar habilidades y capacidades y muchas horas de trabajo pero siempre en equipo en conjunto su participación en la Escuela Feminista de Teología ÉFETA son también y por supuesto su participación como miembro fundador de la Asociación de Teología de Teólogas Españolas es decir ella ha participado en proyectos en los que generosa y desinteresadamente ha puesto su capacidad y su también experiencia y amplia visión de conjunto paso ahora a mencionar en algunas de sus obras relacionadas con lo que para mí es la Biblia y para ustedes era el Antiguo Testamento creo que en estas obras y voy a empezar he seleccionado tres de ellas pero creo que son representativas de la gran aportación de Mercedes en la interpretación del texto bíblico en esta guía espiritual del Antiguo Testamento que yo creo que es un título un poco de épocas pasadas porque realmente es un comentario a los libros de Josué Jueces y Ruth y fíjense que precisamente los libros de Jueces y por supuesto el libro de Ruth pero el libro de Jueces tiene numerosas personajes femeninos hay mucha presencia de mujeres la hija de Jefte la madre de Sansón de Bora y Ael por supuesto la concubina de Levita etcétera etcétera yo creo que este libro Mercedes ya va apuntando todo ese interés por rescatar por visibilizar por dar presencia y voz pero también para lo que aunque no es un término muy sonoro sería la desdomesticación de esas mujeres bíblicas la recuperación de su aportación en la historia de la salvación en aquel mismo año 1995 junto con Carmen Mérnave publicó distintas y distinguidas que eran unas breves semblanzas pero también una recopilación contadas de una forma diferente a la habitual de personajes femeninos bíblicos en la línea de lo que decía Nuria sobre el empleo de la narratología que ha sido un poco el método empleado por Mercedes para avanzar en el entendimiento y la comprensión de los textos bíblicos escribió este pequeño libro pero yo este libro lo valoro mucho y se lo recomiendo a mis alumnos porque no solo ella aborda estas cuestiones que se convierten en esenciales para entender cualquier texto el papel del narrador la presentación de los personajes el clímax el ritmo del relato si predominan verbos de acción o adjetivos en fin no voy a dar una explicación de lo que es el método pero si apuntan esas cuestiones que arrojan mucha luz cuando se estudian los textos y ella lo presentó en este pequeño libro que a mi entender debería haber tenido mucho más protagonismo y mucha más visibilidad de la que tuvo en su momento y si tienen ocasión yo vivamente les recomiendo su lectura donde también lo ilustra con algunos ejemplos del Nuevo Testamento la tercera obra de la que quería hablarles es de violencia sexismo silencio inconclusiones en el libro de los jueces ciertamente el libro de los jueces es todo un desafío para los lectores contemporáneos choca de pleno con la sensibilidad actual y también choca de lleno con en algunas ocasiones con la presentación del personaje de Dios un personaje que en el caso de jueces 19 claramente como Mercedes a lo largo yo creo que su carrera creo que es un texto que le ha impactado mucho y que ha vuelto en diferentes ocasiones sobre él pues nos presenta un rostro de Dios difícilmente comprensible y difícilmente sensible hacia la realidad de las mujeres entonces este libro que además tiene lo que a mi entender marca lo que son los grandes investigadores recientemente en la clase de hoy les decía a mis alumnos que Rashi en sus comentarios a la Biblia y al Talmud a veces les decía no sé hasta aquí no he logrado resolver y Mercedes con este subtítulo de inconclusiones pues creo que honra mucho cuando uno sabe hasta dónde llega en su investigación y lo que todavía no se puede cerrar o sigue interpelándonos bien lógicamente esta es una muy breve presentación son unas pinceladas y ahora tocaría adentrarnos en el libro homenaje para hacer anoro la verdad esta idea de hacer un homenaje a Mercedes Navarro partió de Nuria y cuando me lo propuso en el marco de unas jornadas de la Asociación Bíblica Española concretamente en Málaga pues a mí me pareció una idea estupenda y con mucho gusto me sumé al proyecto he de decir que ha sido un placer trabajar con Nuria que ha sido muy fácil y aunque de alguna manera Nuria y yo ya nos conocíamos de antes pero bueno pues como colegas que coinciden en eventos académicos y científicos yo creo que a raíz de este libro podemos al menos yo lo siento así y probablemente ella también que hemos avanzado mucho y que entre nosotras también ha surgido una amistad sólida bien el título del libro por empezar un poco desde el principio tenía que recoger tenía que ser lo suficientemente flexible y abierto las posibles participaciones de las personas que han formado parte de la vida de Mercedes estoy hablando de personas con las que ha mantenido una relación profunda e importante en su vida de ahí que el tema puede aparecer muy abierto y sin embargo creo que una de las grandes aportaciones de esta obra es precisamente esa diversidad esa pluralidad de enfoques esta visión de estas cuestiones desde ángulos diversos quisiera empezar diciendo que los autores y las autoras de esta obra los que han participado con capítulos son también de perfiles muy variados hay religiosos hay quien fue religioso y ya no lo es y hay laicos hay solteros y hay casados y hay casados con hijos y hay casados sin hijos y por supuesto hay una gran variedad de procedencias digamos de formación tenemos historiadores teólogos tenemos periodistas tenemos biblistas tenemos teólogos no sé si me he dejado alguno más pero creo que esa riqueza también se percibe en las distintas aproximaciones como comentábamos mientras probábamos los equipos a Mercedes aunque habíamos empezado con mucho tiempo la preparación de este homenaje nuestra idea era que el 26 de abril que es la fecha de su cumpleaños pudiéramos entregarle ya el primer ejemplar impreso no fue posible pero bueno pues la creatividad tiene que funcionar y logramos conseguir impreso recuerdo que pocas horas antes de ir a ver a Mercedes un ejemplar un poco precario pero que logramos que llegara a tiempo y queríamos compartir con todos los que nos escuchan ese momento que fue un momento de sorpresa y que además mantuvimos los 16 autores de los capítulos logramos mantener el silencio sobre lo que estábamos llevando a cabo bueno antes de proseguir también es de obligado cumplimiento el agradecer desde el primer momento a la editorial Verbo Divino su disponibilidad a publicar este libro y en ese sentido pues es de justicia reconocer su aportación y además también el cariño que manifestaron hacia Mercedes y que les llevó a ponernos muy fácil la edición del homenaje bien y ahora mismo dentro de las personas que están en este libro no solamente que han escrito capítulos de libro que están en este libro hay otras personas que por distintas razones no pudieron participar personas muy cercanas a Mercedes y que yo quisiera o Nuria y yo queremos hacerlas presentes aquí como Marisa Melero o María José Ferrer y muy especialmente a Trinidad León Nuria y yo nos repartimos las personas que iban a participar en el homenaje me refiero repartir en el sentido de mantener una correspondencia para llevar a cabo los plazos y demás y yo contacté con Trinidad León mercedaria muy cercana a Mercedes con la que ha compartido muchos momentos de su vida Trinidad León ya se encontraba en los momentos muy avanzados de una enfermedad terminal y ella en los últimos mensajes que me mandó temía no tener tiempo de concluir el estudio se trataba de un capítulo que llevaba un título enormemente sugerente mujer consagrado habiendo puertas y dejándolas abiertas lamentablemente Trinidad fallecía en julio creo recordar del 2018 si no me falla la memoria y entonces quisimos que también estuviera presente de otra manera y optamos por reproducir al comienzo del libro estas palabras de su obra que nos parecía muy muy sugerentes soy Paula de Roma desde donde os hablo el tiempo no es más que un leve susurro sobre la cresta de una ola que nace en las entrañas de la eternidad estoy y no estoy presente pero lo vivido por mí sigue dentro de mí bien y ahora ya si paso a brevemente hablar un poco del contenido de este libro y no es fácil dada la pluralidad que decía y la diversidad he intentado agruparlos digamos por epígrafes y presentarlos este que he denominado mujeres y que no sigue el orden del índice porque es un índice alfabético podríamos decir que nos habla de mujeres excepcionales fuertes con gran personalidad mujeres que han dejado huella Isabel Alfaro nos va a hablar a través de Nijinga Mambandi Ngola de una reina angoleña que vive en finales a lo largo del siglo XV junto a ella estaría la aportación de Mercedes Arriaga Florez que es catedrática de italiano sobre Casandra Fedele esa rara y excelente mujer que fue una autora italiana humanista de cuya vida se situa entre el siglo XV y el XVI también Ángela Muñoz historiadora profesora de la Universidad de Castilla de la Mancha en España trabaja el personaje de Isabel de Villena del siglo XV a través de la obra Vita Cristi y Adriana Valerio da un salto en el tiempo porque nos habla de María Montessori que vive a finales del XIX y continúa su vida en el XX una mujer creyente y feminista pero que como veis en el título es una creyente en conflicto con la Iglesia una mujer que siguiendo la fidelidad de su interpretación afronta las dificultades en el seno de la Iglesia a estas cuatro capítulos podríamos añadir otros tres que bajo si me permiten una etiqueta un poco amplia estaría más centrada en teología y mujer Isabel Gómez Acebo feminismo género y biblia Isabel Gómez Acebo creo que no me equivoco si digo que ha sido una compañera de vida de Mercedes en muchos momentos unas veces Isabel ha acompañado a Mercedes y otras veces Mercedes ha acompañado a Isabel compartiendo muchos momentos de la vida también Marinela Perroni otra gran amiga de Mercedes que aborta cuestiones qué teólogo qué teóloga y para qué Iglesia y Antonia Uthiero profesor durante muchos años en universidades alemanas nos habla de la dignidad humana un concepto que luego lo vincula con la mujer y luego hablaríamos de mujeres y Biblia y aquí de nuevo volvemos a esta diversidad Dolores Alexandre que para muchos ha sido para muchas también ha sido un gran referente inicia precisamente el libro con un capítulo que podemos situar dentro de esta escritura creativa imaginativa pero que nos acerca a los personajes bíblicos en este caso del Nuevo Testamento de una manera diferente y por esa razón la ha puesto al comienzo sino la ha puesto junto a las mujeres del Nuevo Testamento porque sería una forma de acceder al texto un tanto libre pero que al mismo tiempo sugiere aportar otras perspectivas después estaría la aportación de Nuria que ella hace un trabajo de carácter puramente filológico y esto lo digo precisamente como filóloga que soy como un valor grande el dominio de las lenguas la comparación entre ellas es un trabajo a veces árido pero enormemente importante es como sentar las bases de los estudios posteriores y ella siendo como es especialista en bensidad aborda las metáforas del cuerpo femenino en este libro bíblico ya nos adentraríamos en el Nuevo Testamento Elisa Esteve por los caminos de la fe María Magdalena en el Evangelio de Juan Javier Picasso que une el Benedictus y el Magnificat y por tanto también ahí estaríamos con la figura de María Carmen Bernabé que nos presenta un título muy muy sugerente palabras y silencios lo que está dicho lo que está implícito y lo que no se ha podido decir de las mujeres en los orígenes del cristianismo en parte se inicia con los evangelios pero luego prosigue en el siglo primero segundo tercero ya de la era común y en ese sentido podríamos situar también la participación de Jaime Vázquez que también fue mercedario se ha dedicado sobre todo a los estudios de Kun Ram y aborda el tema de la mujer demoníaca bueno no es Biblia Kun Ram pero es de la época del Nuevo Testamento o del final de los últimos libros del canon bíblico y bueno me he permitido la licencia de ponerle a él junto a los demás porque a grosso modo podemos asumirlo luego habría otros tres artículos diferentes en cuanto a que no abordan de la misma manera las mujeres de la Biblia María Ángeles López Romero es periodista y le tuve que convencer ya esto es una confidencia para que participara yo sabía que en este libro María Ángeles tenía que estar pero también sabía que ya al ser periodista tiene otro registro de escritura diferente pero me parecía que en este especie de caleidoscopio que es el libro esta mirada también era necesaria así que ella uniendo mujeres Biblia yo diría sociedad es decir de la misma manera que la lectura de los personajes bíblicos nos inspira y nos lleva también a la realidad contemporánea ella ha partido de Agar de Zilpay Biljá mujeres que dan a luz a hijos de varones que no son sus maridos y con los que mantienen una relación de subordinación como inspiración para abordar la cuestión tan candente de los vientres de Alquí mi aportación como yo vengo del mundo de los estudios hebreos y judíos he abordado el mundo de las matriarcas la exegesis judía también como aparecen como las mujeres del mundo judío de la Europa central ven en las matriarcas mujeres cercanas que incluyen en sus oraciones personales e incluso también como las matriarcas cuando los judíos y las judías llegan a Israel al cambio del siglo XIX y comienzos del XX pues las consideran referentes que les ayudan que les impulsan para vivir las circunstancias difíciles que afrontan en esos momentos y finalmente Irk Traut Fischer aborda cuestiones sobre el canon el canon en relación también a las mujeres el último ya no hay más lo que lo que sí quería para concluir es decir que es una presentación como digo polifónica de la relación entre la mujer la Biblia y el mundo contemporáneo creo que el libro al igual que ha hecho Mercedes siempre nos impulsa a seguir pensando a buscar nuevos caminos por los que avanzar afrontar los desafíos actuales yo diría desde una teología de la resistencia pero también desde una teología de la creatividad y bueno con estas palabras concluyo mi presentación dejamos la palabra a Mercedes que tendrás algo que comentar Mercedes adelante bueno pues buenos días y buenas tardes muchas gracias Andrea a Marisa por preparar este webinar desde tras las huellas de Sofía muchas gracias a Nuria y Guadalupe una vez más y todas las que sean necesarias por este precioso libro que me habéis regalado muchas gracias a todas y todos amigas y amigos que habéis participado en él con vuestros artículos gracias a Verbo Divino la editorial y a todas las personas que hoy estáis aquí compartiendo este espacio de lejos y de cerca me siento bastante abrumada pero sobre todo muy agradecida hace 10 años cuando cumplí 60 un grupo de amigas se puso de acuerdo para ofrecerme una celebración especial en el marco de una comida guardo un precioso recuerdo cinco años después otra amiga me propuso como candidata al premio por la libertad en la iglesia y al año siguiente lo recibí acompañada de otras dos amigas una década después todas esas amigas y algunas más con varios amigos se juntan de nuevo para celebrar mis 70 años con un libro hecho por ellas por ellos estos acontecimientos me han dado mucho que pensar y me han permitido agradecer profundamente la fortuna de tener amigas y algunos amigos me siento una persona bendecida por la amistad y en el marco de la presentación de este libro me gustaría detenerme brevemente en ella en la amistad esa forma de relación tan hermosa como difícil a la que las mujeres hemos llegado solo recientemente para disfrutarla en efecto hasta hace muy poco se nos acusaba de que nos resultaba más fácil compartir penas y disgustos entre nosotras que alegrías y éxitos de ser más rivales que amigas y compañeras de animar alentar y ayudar a los varones a tener éxito a subir pero no a otras mujeres eso ha ido cambiando y las mujeres hemos aprendido a compartir a compartir entre nosotras los gozos y las dichas hemos aprendido a reconocer y rendir homenaje a otras mujeres a impulsarlas y estar a su lado para que consigan éxitos y logros para darle y compartir la autoridad y el poder en muy diferentes ámbitos de la vida también en la teología hemos aprendido a protegernos entre nosotras a animarnos a estar codo con codo trabajando y consiguiendo objetivos hemos aprendido a admirar las obras de las otras y en definitiva a reconocerlas tal vez todavía no tenemos la suficiente perspectiva para darnos cuenta y valorar en su justa medida el paso gigante que hemos dado en el mundo en la sociedad y evidentemente en la iglesia pero lo importante es seguir roturando este camino para nosotras y para las generaciones futuras en este caso me toca a mí afortunadamente disfrutar del homenaje y sobre todo de la amistad pero no soy ni seré la única que goza de un reconocimiento en el que la verdadera protagonista es la amistad entre mujeres hacemos homenajes públicos a mujeres del pasado como acto de memoria y a mujeres del presente como acto de reconocimiento es un logro insisto esta conciencia me viene acompañando desde hace mucho pero recientemente desde el día de mi cumpleaños en que efectivamente recibí las primicias del libro me acompaña junto con una gratitud que resulta difícil expresar con palabras cuando recibí esas primicias de la publicación tenía que cumplir 70 años me emocioné y me quedé sin saber qué decir y es que casi no me lo creí me quedé en blanco me sentí abrumada muy abrumada tremendamente sorprendida porque además no sospeché absolutamente nada durante el tiempo en que como habéis dicho las editoras autoras y autores trabajaron en la obra una cosa sorprendente junto a esta conciencia del cambio en la relación entre mujeres relativa a los éxitos el libro me ha dado mucho que pensar sobre el poder que ahora tenemos nosotras las mujeres estemos solas o aliadas con los varones este libro impreso tiene una historia de tres años según me cuentan Nuria Guadalupe que yo no sabía claro y esa historia es digna de ser contada para comprender lo que hay en el trasfondo del dato final que es el libro físico yo no soy quien debe hacerlo ellas han dicho algo ¿verdad? yo no puedo contarla pero sí puedo imaginarla apoyada en mi experiencia imagino el tiempo el esfuerzo el trabajo siempre extra la ilusión los costes y de ello puedo deducir la generosidad que el libro impreso acumula la generosidad de Nuria Guadalupe la de las amigas y amigos que han escrito la de aquellas que no pudieron hacerlo pero habrían querido la generosidad de la editorial pero divino que puso a su disposición como habéis dicho sus recursos y su cariño que me han reiterado ellos mismos ¿no? es decir todo esto a la vez que destaco la amistad el aprendizaje de las mujeres en el impulso y reconocimiento de otras mujeres y el proceso laborioso del libro quiero poner de relieve también las circunstancias una parte de la emoción y la gravedad que he sentido y que siento se debe al contexto en el que Nuria y Guadalupe gestan la idea del libro es el contexto extra académico Nuria me decía que había caído en la cuenta de que al no estar yo en ninguna institución académica no recibiría el homenaje que se suele ofrecer pues a profesores y profesoras estudiosos investigadoras que se jubilan o cumplen ya muchos años de vida en esa tarea ¿no? de hecho a mí no se me había pasado por la cabeza ni remotamente y he participado y sigo participando gustosamente en libros homenaje de colegas mujeres y varones pero siempre para ellas y ellos dentro de ese mundo como no era mi caso repito ni lo imaginaba y es aquí que mis amigas consiguen algo que se encuentra en los márgenes de dicho contexto es decir tanto dentro como fuera y unas junto a las otras si repasamos el índice del libro veremos que tanto las autoras y autoras y autores como los temas entran y salen de lo que consideramos académicos las hay de dentro las hay de fuera las hay de entremedia y con los temas pasa igual es más el título me dicen se pensó como anunciado un poco Guadalupe para que cupieran algunas que no forman parte del mundo académico y eso me complace enormemente y creo que tiene mucho que ver conmigo con mi trayectoria con mi modo de pensar el trabajo intelectual sobre todo el de las mujeres por eso les ha salido un libro inclusivo que haya sido así es un verdadero acierto como ya dije en otra ocasión cuando me presentaron a mí el libro ninguna institución del mundo académico o del mundo especial ya fuera la más prestigiosa no me hubiera tocado el alma el corazón y la mente como lo ha hecho la amistad de Nuria y Guadalupe y de cada una de las personas que han escrito el libro así como de la editorial la amistad vuelvo a decir aunque suene repetida es el vínculo humano que más valoro en este mundo desde que tengo recuerdos el lazo más fuerte y delicado el más paritario libre y gratuito por eso mi gratitud es inmensa y me resulta muy difícil de explicar con respecto al mundo académico y eclesial pues mantengo una sana distancia y hace que me toquen pocas cosas en profundidad pero la amistad es mi punto flaco ya solo me queda decir que animo a que lo que se ha hecho conmigo con motivo de mis 70 años de vida se repita lo repitamos con muchas otras mujeres de cada rincón de la tierra que merecen el reconocimiento de otras mujeres de nosotras que a fin de cuentas es el reconocimiento de la mitad de la humanidad así que muchísimas gracias pues muchísimas gracias a ti Mercedes por este por estas palabras tan lindas sobre la amistad y bueno a mi me gustaría dar la palabra a todas estas mujeres tanto en el espacio de zoom como en el facebook live pero antes de eso porque luego amor no me dejan hablar me gustaría compartir contigo un video que también hicimos con mucho cariño para ti voy a compartir aquí la pantalla también estas voces que te están felicitando Mercedes vamos a escucharla hola Mercedes soy Mabel de Zaragoza me sumo en las felicitaciones por tu 70 aniversario te doy las gracias por todo tu trabajo teológico y te cuento que para mí el texto más importante el que más huella me ha dejado ha sido barro y aliento de tal forma que casi me podía definir a mí misma como barro y como aliento un abrazo Mercedes querido Mercedes soy Ana Elvisa del Carmelo de Mardertal una acción de gracias de tantas personas que te queremos deseando celebrar la vida con vos muy feliz cumpleaños muy felices 70 años tan fructíferos tan chévere que le da vida a tu alrededor a corta y a larga distancia de los cuales también yo me he sentido muy beneficiada un beso y un abrazo enorme y muy feliz día querida Mercedes me alegra saludarte y ser parte de este festejo y merecido homenaje en tu honor eres una mujer que admiro muchísimo y respeto profundamente me has dado mucho me has enseñado me has aportado como maestra como teóloga como mujer te deseo muchísimas bendiciones y muchos más frutos en tu vida que sigas dando tanto a tantas mujeres gracias por todo Mercedes un abrazo con todo cariño hola buenos días muchísimas felicidades Mercedes es un placer y un honor poder felicitarte y celebrar contigo esa vida fecunda y entregada a causa de las mujeres y a la liberación del pueblo de Dios ya sabes tanto bien me han hecho tus encuentros tus libros tus charlas y esa reflexión crítica aunque me haya costado tanto sufrir pero no será mal muchas gracias buenas Cerdí querida Mercedes reiterarte mi agradecimiento una vez más por toda la riqueza que nos aportes un abrazo soy Rosa de la línea buenas tardes es que subo un mensaje para Mercedes Navarro para decirle que la quiero mucho y que para mí ha sido una referente muy importante que cuando tuve que decidir de venir aquí a estudiar a España una de mis de mis fuentes de mis expectativas al llegar aquí era conocerte y bueno que has cumplido mucho mis expectativas y sigo leyéndote y aprendiendo mucho y aprendiendo mucho de libertad teológica para mí eres un referente de que se puede decir de que se puede pensar de que se puede crear algo distinto gracias Mercedes querida Mercedes bienvenido a este festejo homenaje celebración por tu 70 aniversario estoy muy agradecida por todas tus enseñanzas por todo lo que nos has mostrado a través de tus publicaciones pero sobre todo por EFETA por EFETA que nos abrió a muchas mexicanas como a mí una perspectiva completamente diferente y que nos encaminó hacia la teología feminista de una forma maravillosa yo soy orgullosamente alumna de esa primera generación y me siento dichosa de haber terminado y de continuar y de seguir los pasos de la teología feminista gracias Mercedes por ese esfuerzo y te abrazo desde aquí con todo mi cariño y admiración un beso muy fuerte y que siga los deseos mujeres y teología de cabra nos unimos a este merecido homenaje porque siempre has estado en primera fila reivindicando los derechos de la mujer en la iglesia y en el mundo gracias por tu aportación a la teología feminista gracias por tus escritos que nos han regalado imágenes sugerentes y frescas que nos ayudaron a cambiar de mentalidad gracias por apostar por una iglesia renovada feliz cumpleaños y que sigas dando tan maravillosos felices bueno Mercedes soy Mabel de Caragua y su gracias a iniciar el aniversario perdón perdón pero es que se volvió volvió pues estamos muy 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 felices muy orgullosas de esta presentación muchas gracias y muy acompañadas además de personalidades maravillosas aquí en este Zoom y también en Facebook Live a mí me encantaría si alguna tiene y quiere participar decir algo sobre sobre este homenaje o sobre a leerte pues que prendas un micrófono y pudiera compartir un poquito adelante anímense no sé si Marisa tienes ahí algunas preguntas de Facebook y Andrea más que preguntas muchísimas felicitaciones y saludos Mercedes de Alba Matilla felicidades a Mercedes muy agradecida a su trabajo a su esfuerzo y a su valentía bueno Mariselle Mena te pone varios mensajes qué bonito ver a tantas maestras españolas que nos inspiran Mariselle Mena de Colombia también una gran teóloga enhorabuena Mercedes gracias por tanto qué linda memoria Nuria bueno de Ángela Redman felicidades Mercedes Navarro gracias tu vida es una inspiración impresionante saludos 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 desde Guatemala también está aquí Olga Consuelo Consuelo Belestaro agradecer a Mercedes todos sus aportes y los caminos abiertos para las nuevas generaciones de teólogas que sepa que en Latinoamérica se le aprecia mucho y se conoce y referencia a su producción gracias ojalá hubiera más lazos entre los continentes y más obras colectivas con participación de todas para hacer más visible la sororidad universal Mercedes Orellana muchas bendiciones del Dios de la vida felicitaciones por el compartir desde su experiencia Tamar Moctezuma gracias por sumar Maricel Mena nuevamente gracias viva sororidad viva solo admiración Benigno eres García gracias Mercedes por tu obra y por tu testimonio para todas y todos nosotros Simón Silva Dormeles La Rúa desde Brasil pues entre otros y bueno aquí ya veo una mano levantada Maite así que si quieres te damos la palabra muchas gracias pues es difícil expresar después de todo lo escuchado y salido de Mercedes pero yo sobre todo quisiera destacar además de toda su producción pues eso intelectual teológica de aporte bíblico de puertas abiertas ventanas tirar muros bueno todo lo que ha hecho Mercedes quisiera destacar y agradecer tu calidad humana un fuerte abrazo Maite desde Guatemala un abrazo también Cintia adelante buenos días buenas tardes buenas noches la verdad es que me encuentro muy emocionada y agradezco esa oportunidad de poder felicitar a Mercedes desde aquí de Guatemala y en nombre del núcleo mujeres y teología que te recordamos con el corazón Mercedes que ya no pudimos hacer un vídeo pero queremos darte las felicitaciones así en vivo y decirte que de verdad nos alegramos por el don de tu vida por todos los aportes que nos has regalado por esa cercanía como mujer que tienes con nosotras tenemos muy vivos los recuerdos de tu compartir en Guatemala para las jornadas del núcleo y pues también en tus libros verdad leer realmente todas estas propuestas tan renovadoras te cuento que este año di un curso que es de María y pudimos empezar a leer ya tu libro de los rostros de María y los estudiantes vieron también un vídeo que tienes que fue cuando presentaste el libro y de verdad les dio muchas herramientas para poder leer desde otra perspectiva la mariología y la biblia así que muchísimas gracias y desde Guatemala un fuerte abrazo en nombre de todas las compañeras y gracias a Marisa Andrea y a Nuria Guadalupe todas las que escribieron y todas las maestras de EFETA que se encuentran aquí porque yo también soy exaluna de EFETA y la verdad es que yo ya era feminista pero cuando hice el estudio de EFETA entonces me confirmé en muchas cosas entonces para mí ahora yo ya no me concibo en otro camino más que esto entonces has dejado huella y han dejado huella todas las maestras ¿verdad? ¿sí? Gracias Pues aquí está Isabel Isabel que también junto con Mercedes crearon esa escuela maravillosa no sé si quieras decir unas palabras Isabel Pues si yo quiero decir que he disfrutado he disfrutado muchísimo porque Mercedes Navarro ha vivido un poco una vida anónima no le ha reconocido lo que vale porque Mercedes Navarro es un genio es tan creativa que si le ocurren cosas que a mí no se me pasan por la cabeza y a ella sí y no se le ha reconocido y hoy me parece que estamos aquí un montón de mujeres que le reconocemos su valía y yo he disfrutado oyendo a Nuria y oyendo a Guadalupe y oyéndole a ella y oyendo a todos los testimonios de gente de Sudamérica y de España y bueno pues el que se lo merece nada yo le dedico un aplauso y espero que todas le dediquéis un aplauso porque se lo merece gracias muchas gracias Isabel creo que esta victoria victoria adelante hola hola Mercedes y a todas este hace como 20 años nos vimos en México ya estoy aquí no estoy en México desde hace un año estoy en España de nuevo pero yo lo que te quería además de agradecer es decir que este encuentro que tuvimos sobre el tema bueno que tú nos facilitaste sobre el tema de los votos fue un bombazo en mi vida y bueno al punto de que yo creo que hoy estoy donde estoy por mucho de lo que trabajé después de este de este encuentro ¿no? confirmaste muchas de mis percepciones y además ampliaste mis preguntas muchísimo y eso me llevó mucho a ser la mujer que soy hoy y eso te lo agradezco infinitamente muchas gracias estoy sumamente agradecida felicidades por todo tu trabajo muchas gracias no sé si hay alguien más aquí en este Zoom que quisiera decir algunas palabras antes de despedirnos no sé si se me escucha Max Andrea perfecto muy bien Lucía adelante quiero agradecer especialmente a Mercedes tuve la dicha enorme de hacer un curso intensivo en Córdoba acá en mi provincia con ella y en Argentina y después la vuelta que vino a Argentina volvió a pasar con Córdoba apenas un día pero volví a verla y ya la conocía ya sabía de sus libros ya los trabajaba ya se los daba a mis alumnos mil veces y sabía de su calidad pero esos días pude percibir también su calidad humana la cercanía la sencillez la humildad me impactó muchísimo se lo agradezco especialmente y bueno pertenezco al club de fans de Mercedes así que fue parte de su vida fue decisivo también para mi trabajo de tesis y doctorado y mi sueño ahora es hacerle llegar el libro que con la pandemia se atrasa el modo de hacérselo llegar pero bueno en algún momento le va a llegar a su mano gracias Mercedes un abrazo inmenso inmenso y felicitación muchas gracias Lucía un abrazo fuerte Lucía pues no sé si hay alguna más que quiera participar está ahí también Lucila que me da mucha alegría verte Lucila y bueno pues ya que me nombras Andrea pues aprovecho estaba con la duda porque mi encuentro con Mercedes podríamos decir se reduce se reduce a media hora una tres cuartos de hora de camino del hotel de Roma hacia el aeropuerto y bueno ahí se reduce el encuentro cara a cara humano el de haberla leído y admirado pues toda la vida pero ese compartir humano en ese momento de 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 estas experiencias tan tan humanas tan de lo que es ser mujer maestra en una universidad pues me marcó para toda la vida todas esas cosas todo lo que quedó de aquellos desde el del de hace diez años en aquel encuentro nueve años en el encuentro es existencia esa cuestión de estar allí que eso es lo que veo que que han comentado de ella pues de ahí lo aprendí y de ahí emprendí algunas cosas pues tratando de imitar esa capacidad de resistencia y de como muy bien dice Isabel la resistencia en el anonimato a veces o en el borrarse pero pero en el en el en el no dejar que las cosas pasen así nada más y y bueno últimamente hemos estudiado tus rostros bíblicos de María que también esa esa visión de familia y esa visión de la gran familia elegida esa es pues lo que nos está llevando a en muchas áreas muchísimas gracias Mercedes gracias gracias pues nos unimos entonces Mercedes todos en una felicitación en conjunto que sigan estos éxitos y sobre todo que siga este camino lleno de amigas lleno de compañeras lleno de de cariño por parte de cada una de nosotras hacia ti y de ti hacia nosotras no sé Marisa si quieres tú agregar algo más pues nada más Mercedes ya lo que después de lo que se ha dicho creo que sobran las palabras simplemente seguirte agradeciendo y que tu vida como dije en ese mensaje siga siendo bendecida para que nos sigas aportando y compartiendo hoy nos platicabas de tu trabajo que sigues es impresionante esta labor de investigación y de descubrimientos que siempre los has compartido y nos has ayudado a crecer a tantas mujeres en todas las latitudes del del saber Martilla Isabel Isabel hola me gustaría decir algo adelante a todos y todas es vamos no puedo decir el placer que me hace verles a todas el corazón me hace así recuerdo bueno estoy en Ecuador así que le saludo desde desde el otro lado a tantas y quería contar solamente una una breve cosita bueno decir que soy economista y un poco antropóloga así que en medio de todas las biblistas y tal no sé qué hago yo pero bueno pues ya sabes que me he encontrado muy bien en medio de todas quería contar que en el año 92 por primera vez yo di una primera charla en Madrid bueno para las del norte ir a Madrid era mucho en aquella en el 92 y recuerdo mi asombro absoluto y total ver sentada en el auditorio con bolígrafo y papel a quien y a Mercedes Navarro apuntando cosas que yo decía o sea para mí aquello fue una experiencia impresionante impresionante interesante no pero la había leído todo era para mí o sea no mi doctora como dicen aquí mi doctora luego nos ha tocado compartir cosas algunas duras no una experiencia muy dura en Guayaquil pero que nos unió mucho y a pesar de la distancia pues para mí esto te acuerdas aquello que nunca concluimos el hilo de Ariadna esto es así esto es como no esto es como no esta es la madeja y el hilo que nos une así que muchísimas gracias a todas de verdad que es un gusto verles a todas a todas tantas alumnas de EFETA que creo que también fue otro otro gran esfuerzo y mucho mucha gran parte de las que estamos aquí es por nos une EFETA así que gracias Mercedes un gusto y un placer nos vemos gracias Isabel micrófono Andrea que no sé si quieran una última palabra de Nuria Guadalupe Mercedes y con eso concluimos me parece que Luisa Ripa también quiere decir alguna cosa adelante Luisa bueno yo no sé qué hago aquí en medio de biblistas y teólogas pero la recuerdo muchísimo a Mercedes cuando la conocí en Roma y cuando no la pude ver en Buenos Aires por esas cosas de la vida y lo único que quería decir es que me llegó al corazón todo lo que dijiste Mercedes sobre la amistad y decidirles dar testimonio de que esto este encuentro es una muestra de amistad que en estos tiempos tan duros donde parecería que tenemos que desilusionarnos de las expectativas de salir mejores de la pandemia este encuentro renueva la esperanza y renueva la fe en las posibilidades que la amistad femenina puede dar para este mundo para esta iglesia en definitiva para la vida para el universo muchas gracias muchísimas gracias Luisa Andrea yo quisiera proponer si les parece que abramos los micrófonos y hagamos un aplauso real no virtual un aplauso y hagamos micrófonos todas que necesitamos que suman se suman se suman rostros y se suman palmadas de agradecimiento Mercedes muchísimas gracias por tanto gracias Nuria gracias gracias no sé si quieras este webinar yo bueno no sé es que no no sé qué decir estoy emocionada me supera me supera todo esto y y y me siento profundamente agradecida muchas gracias a todas gracias a todos verdad gracias por este esto que que hemos vivido durante este buen rato que llevamos muchísimas gracias y y nada pues que se repita para para con otras que se repita para con muchas es decir que lo hagamos posible para otras claro pues nada un abrazo muy fuerte o sea ya no me no me sale nada me emociono y no bueno un abrazo grandísimo un abrazo grandísimo muchas gracias el abrazo gracias 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 Nuria gracias Guadalupe por este esfuerzo por esta celebración y por este homenaje un abrazo a cada una en donde se encuentren y seguimos juntas en este camino tras las vallas de Sofía un abrazo fuerte adiós 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 adiós